para que la transmisión no muera ni mi compu muera y todos felices le voy a quitar estos filtros a ver qué tal o ya está la cámara súper rápida nada que ver con la del juego pasado no hay profesor watt was his usual miserable self and that test was a killer hopefully I can just relax and of course Liam didn't do the laundry or clean I'll have to do a load of laundry I have an interview for a job tomorrow and have nothing to wear I'll gather these clothes up and head to the laundry room in the basement I'm going to have to talk to Liam later I'm too upset and tired to go through it again he's going to have to pull it together for this baby no sé si está en español no creo ni modo pónganle la del washing machine hearts aún no tiempo no he tenido tiempo de desempacar no estoy segura cuando será cuando lo tendré no es el mejor sillón del mundo pero era gratis ok es una pequeña caja es una pequeña televisión de blanco y negro que feo igual que yo esta sí ya he visto mejores días ok muebles de la televisión llena con un con un par de películas de terror que tengo no hay nada mejor que sentarse al final del día para ver una película al parecer tenemos un novio que es un huevón estamos a punto de tener un hijo librero más que nada mis libros de psicología creo que he leído cada uno de estos al menos dos veces guau no hay nadie que deba llamar especialmente hasta ahora había aguantado bastante bien hasta hace poco ahora deja un horrible olor los gabinetes llenos con este sopa instantánea atún y frijoles en lata la dieta de cualquier estudiante de de universidad que se respete ahí no es hermana hombres amiga date cuenta qué es esto a gabinetes nuestros gabinetes de la cocina me esforcé mucho por limpiarlos y estoy orgullosa de cómo se han quedado limpios funciona sorprendentemente bien fui de compras la semana pasada así que está bastante lleno ahora que chido refresco me avergüenza decir que he empezado a depender del refresco para que me ayude el resto del día para que me ayude a seguir el resto del día nada interesante adentro estoy guardando la como se llama la aspiradora para poder limpiar este lugar apropiadamente digo estoy ahorrando para una aspiradora honestamente estoy muy enojada para hablar con liam ahora dejaré que se le pase la cruda ok está en el baño ese juego se me revela a los de pub killer escritorio llena lleno con con lápices o plumas y papeles de investigación a medias muy bien creo que esa es toda la ropa sucia hora de ir al sótano colchón odio esta cosa cricks in my body no sabía que será posible cricks no sé qué es cricks alguien sabe qué es cricks a ver cricks crují bueno crujidos no obviamente arrugas garrapatas será no creo que tenga garrapatas ya sería demasiado pasado de lanza la suciedad este era el guardarropa de mi abuela y una de las pocas cosas que pude traerme aquí lamentablemente no hay mucho adentro cajonera la cajonera de liam no revisaría su contenido sin una mascarilla ok vámonos ay qué horror vivir así la neta qué tal este jm saludos cigarrillos un hombre agradable vive aquí es bueno saber que al menos tienes un buen vecino una mujer y su hijo viven aquí ahora que lo pienso no he visto ninguno de ellos en una semana periódico el titular dice el desgarrador de úteros ataca otra vez si no what a tempranas horas del día 30 las autoridades fueron llamadas cuando un transeúnte encontró un cadáver terriblemente magullado lanzado lanzado a un terreno cercano fuentes indican que la mujer estaba en efecto preñada y justo como las víctimas previas el feto fue cortado y se asume que se lo llevaron por el asesino damn esta es la cuarta víctima en muchas semanas y las autoridades luchan por 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 dar con alguna pista en algunos de las de las rachas de crímenes más grotescas que esta ciudad haya soportado damn suena más como a reumas o algo así se supone que es crujidos sí pero no creo que sea eso literalmente no hay que tomarse las cosas tan literal extinguidor me sorprende que que tome medidas de seguridad en esta trampa mortal refiriéndose al edificio no necesito ir a ese piso además una de las personas en este piso tiene un perro muy malo que sí que dejan suelto en el pasillo ay no ay no no necesito pasar por aquí dale se ve bien feo este lugar donde vive esta pequeña cosa se supone que calienta todo el edificio sería más efectivo darle a cada uno eh algo de madera para quemar cada semana o sea que no sirve esta cosa para dar calefacción pues eh gabinetes esta vacío casilleros llenos con porno racks no sé si se refiere a revistas porno o pósters porno puede que valgan un centavo o dos si no estuvieran manchadas de sustancias dudosas porque si son este revistas veamos que hay dentro popos de rata basura y arañas este está vacío siento que este es el mejor escenario posible la puerta de este está atorada pride eeeh salimos en el juego caja de herramientas nuestro como se dice conserje me mataría si buscara entre sus cosas aunque dudo mucho de que use cualquiera de ellas huele como si no hubieran sacado la basura en meses en los respiros de dark vader fuera de servicio ¿qué? ¿fuera de servicio? ¿qué haré ahora? probablemente debería ir arriba y y descubrir algo o bueno llegar con una solución creo que escuché algo viniendo de ese closet necesito lavar mis ropas antes de secarlas del closet así son este tipo de juegos eh por cierto por si no lo sabían este tipo de juegos son son muy así cobo cobo joe vagabundo joe o vago joe claro lo que te asesinaste te asesinaste lo que te asesinaste te asesinaste lo que te asesinaste por caer aquí mira te asesinaste te asesinaste te asesinaste te asesinaste te asesinaste jesús Ah, justo cambié de pestaña y no tuve la oportunidad de asustarme Venom no está poniendo atención al stream, le vale, ya van dos veces Fry, yo soy tu padre Gases electrónicos ¿Qué demonios está haciendo aquí este imbécil? No, ma Casi me voy con mamá Coco Perdóname, estoy diciendo rápido algo de la uni Nah, es broma, Venom, no pasa nada, estoy jugando Nunca coman o estén bebiendo algo si juegan algo de esto O están viendo mi stream jugando esto Se pueden morir Nos podemos morir Ah, caray, el vecino Ah, dice que este vecino es chido, ¿no? Es buena onda Buenas, están What's up, Sarah? Oh, you know, trying to balance life, school and job hunting It's a tough world these days Liam been treating you well When he isn't drunk Yeah Look You'll tell me if it gets bad Yeah I know it ain't easy to talk about And you don't have to tell me nothing Just promise me you'll tell me if you need help My sister used to be in a bad situation too And there's places you can go I truly understand I appreciate that, Stan I really do Yeah, sure You doing some laundry at this time of night? I'm trying to Of course, when I really need it The washer downstairs is broken Ain't that some shit Yeah And speaking of shit I have an interview tomorrow So I guess I'll show up smelling like crap Well, if it's an emergency I heard of this laundromat that's open 24-7 Just outside of town Still early enough to catch the last bus I'll have to say, though It's a hell of a time to be out so late Especially with that maniac roaming around I'm a big girl, Stan Do you know the address? Sure, sure Let me write it down for you Just promise me you'll take care ¿All right? Ah, más vaya que vaya por mi bolso Antes de salir a la lavandería No, no eres feo Estoy sensible Ya sé que lo dices de broma Ya se dejó de escuchar La respiración del malo Con caja de fusiles Se me antojaron unas pringos ¿Dónde está mi bolso? ¿Dónde está mi bolso? No he visto ningún bolso En este lugar, por cierto Ah, aquí está ¿What? Muy bien Ah, con suerte No perderé ese último autobús A la lavandería Ok, pues vamos ¿Debería avisarle al vato que voy? Que me voy Supongo que no puedo Ok, bye Desde mi casa La luz de la luna está naranja ¿Neta? ¿Qué perrón? Qué chido Ayer la luna estaba muy bonita Hoy no me he asomado a verla Wow Qué bonito lugar tan hogareño Una repisa que se ha caído El vacío Una vieja silla de piel Un viejo maletín I really should get in the middle Ok, no debería meterme en medio de De la entrega de una En medio de una De la entrega de drogas de una banda O algo así Esto puede ser una aventura para otra noche Hola Junkie, un drogadicto Pizarrón de la comunidad Algunos anuncios antiguos de ofertas Mascotas perdidas Nada fuera del usual Hola, drogadicto Hola ¿Estás bien? ¿Puedo obtenerle algo? Se ha ido Se ha tomado ¿Alguien lo cobró? ¿Alguien lo cobró? Ellos lo cobraron Las personas en las paredes Ellos lo cobraron Ellos lo cobraron ¡Oh, Dios! ¡Está aquí ahora! Probablemente debería dejarlo sola El pobre hombre Ok ¿Tienes cambio? ¿Tienes cambio? Digo, ¿tienes unas monedas? Sí, ten No más Qué maldita ¿Qué maldita ¿Qué maldita Gracias? Gracias Supongo Basurero Puede que no me esté yendo bien Pero al menos No estoy en el punto en el que tengo que ir a buscar En la basura No aún, al menos Dale, qué feo Adiós, hombre agradable ¡No! ¡El autobús! ¡Se me va! ¡Uy! ¡Casi se me iba! ¿Dónde vas a ir a esta hora? Si no me interesa preguntar El almuerzo en la ciudad No estoy seguro de eso Muy tarde para hacer almuerzo Hey, si estás buscando la escena Tengo un buen negocio Solo para una pequeña cosa como tú No necesito pagar dinero Si sabes lo que quiero decir ¿Qué tal? ¿Qué tal? Solo drive el bus Y voy a pretender que no eres un perdido desesperado ¡Qué maldita! Sienta la mierda Para que pueda llegar a este pedazo de maldita de nuevo ¿Dónde vas a ir a esta hora? El almuerzo No estoy ¿Qué tal? ¡Qué maldita! El asiento sucio Todos están horribles ¡Ah, caray! Una foto Tiene que ser falsa Algunas personas tienen un Enfermizo sentido del humor ¿Qué chorizo es ese? No le hallo forma ¿Ustedes? ¿Le hallan forma? No sé qué es eso No sé qué es eso No sé ¿Es un niño? Siento que veo una cara ahí o algo Pero no veo bien No sé para qué será Una parada ahí como la que tenías Como nosotros y tiraste No tiré nada Prefiero no sentarme en cualquier lugar Ok, prefiero no sentarme en cualquier que sea la sustancia que está manchada en todo el asiento O sea, no hay asientos limpios Todos están sucios ¡Qué horror! Aquí hay Aquí hay Como un muñeco Yo no le hallé forma, eh Sí veía como una figura o una cara, pero... No sé sequestrán Com cozy Con la vida Especial Oh, no Ok Fingiré que no vi nada Está tan oscuro afuera Que ni siquiera puedo ver la calle No quiero voltear Va a ser este imbécil Ya sabía ¿Qué onda con sus ojos? Día del guante Día del guante ¿Qué onda con sus ojos? ¿Tiene lentes? ¿Será? No creo Estás walking straight into your doom ¿No ves eso? Tú y ese niño dentro de ti Es cierto Es cierto Estamos embarazadas Y hay un asesino Que Que mata mujeres embarazadas Lo había olvidado El hombre que vio YouTube Kids A las 3 de la noche Eso sí me daría muchísimo miedo Sí ¿Cómo te lo hiciste? ¿Cómo te lo hiciste? Estás encontrado Justo como todos los otros No Casi abiertas Tu interior se presentó Para todos los ángeles de arriba Para mirar y ver Oh, sí De eso Estoy segura Qué horror Ya me voy Quédese con el lugar Apenas empezamos Y la imagen de la lavadora No tiene sentido Dale Dale Lo de la pola no era un bebé A lo mejor Pero no le lleva la forma El Womb Reaper Ataca otra vez Dale Qué horror You as pizza dude Oh Ok Ok ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Landromat! Carrito de lavandería Un carrito vacío Artículos perdidos Empleado Sí, ¿qué es? Oh, um... ¿Están todos realmente abiertos toda la noche? Estamos abiertos toda la noche Pero yo tomo mis naps a la medalla Así que no necesitas nada después de eso Oh, ok Estoy seguro de no necesitar nada Sí, nos vemos Sí, ¿qué es? Está vacío Supongo que el tipo detrás de la barra o del mostrador Sí hace algo aquí Más de estas son bastante anticuadas Revistas La mayoría, perdón Leyendas urbanas, número uno Presiona la tecla de TAF para equipar y des... Y quitar los objetos del inventario No alcancé a leer No alcancé a leer Así que le dije a él Eje Si corres To the ER A emergencias Lo suficientemente rápido Puede que sean capaces de... Volvertelo a coser Ja, 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 ja No alcanzo a leer bien Cos Maldición El perro Se lo comió Antes de que el pobre tonto pudiera recogerlo ¿En serio? Así es Then I... Luego le di el cuchillo Ni siquiera tuve que decir una palabra Y... Abrió al perro O sea, le abrió la panza Para poder recuperar su dedo Cielos Sí, en serio Bueno, bueno, bueno Miren que tenemos aquí Just slow into down Acabas de llegar a la ciudad, eh Ha sido un tiempo desde que tuvimos sangre fresca En esta distante ciudad ¿Qué es eso que dices? Parece que este es un buen lugar para asentarse ¿Por qué no te sirves un vaso? Y te diré una pequeña historia sobre este lugar Fíjate tu chaqueta, chico Está a punto de ponerse muy caliente por aquí Bebé en el horno, fuck Edgeville de circa 1983 Los suburbios del sur No, no, no Déjenme ir Por favor, señora Déjenle hacerle Dejen que hagan su trabajo Créame, señora No quiere ver Dale, wow Esto va a ser bastante largo Los reportes siguen sin ser oficiales Pero después de hablar con un paramédico en shock Parece que el asesino Parece que la víctima del asesino es un infante James Roudy El asesino aún tiene que ser confirmado Y se cree que está prófugo Esperemos por una declaración oficial por las autoridades muy pronto Por favor, Dios, no Pero lo que sabemos es esto De la tragedia Ha visto su cuarta víctima en muchos días En estos días Los tres asesinos anteriores han sido cometidos por Las niñeras respectivas de las víctimas Y de una forma muy desagradable ¡Mi James! ¡Señora! Este, al parecer No es diferente No se han hecho conexiones Además de que La edad de las víctimas Y que los culpables han sido niñeras Y la forma en la que los niños Los niños, perdón Fueron asesinados ¡Quítanle sus manos encima! ¡No está muerto, idiota! Y se cree popularmente Que estas pobres almas Han sido ¿Han sido qué? ¿Basted? Ah, se han metido a un horno Para cocinarseles vivos Estás bien, James Estás bien Ok, what the fuck Una historia dentro de una historia Dentro de una historia Ok Bueno, me tengo que ir, babe O bueno, bebé No, no puedes venir Definitivamente Lo sé Solo seremos yo y el bebé Aún así A veces Los Dixons Vienen temprano Y lo último que necesito Es explicarles ¿Por qué tú estás aquí? Sí, sí, lo sé No soy divertida Te veo mañana, Roy Ja, ja, sí Buenas noches Muy bien, mamá Me voy con los Dixons ¿Necesitas algo antes de que regrese? Do you think Digo, ¿crees que Cancels ¿Crees que puedas cancelar esta noche? ¿Por qué, mamá? ¿Qué pasa? Las noticias Dicen que otro niño ha sido asesinado Es horrible, Jenny Y no sé qué está pasando Pero Vamos, mamá It's just the change Of the news It's just the change The change ¿Es solo el cambio de las noticias? Los niños se hacen Eh, consumen drogas Y ya no se puede confiar en la gente Todos estos asesinatos Han sido por Eh Por ese tipo de adolescentes locos Y yo no soy uno de ellos No te preocupes, mamá No tengo deseos de cocinar A ningún bebé esta noche ¡Jenny! Cielo santo ¿Detective? ¡Cielos! Oh, lo siento, rey Ay, tiré mi último cigarrillo Lo siento, señor ¿Puedo hablar con usted? Seguro, chico Podemos hablar You might not get too many back Have a monster headache Ok, podemos hablar Pero puede que yo no diga mucho Tengo una jaqueca monstruosa Estos crímenes Nunca había visto nada como ellos You only been ¿Solo has estado en la fuerza ¿Qué? ¿Cinco meses? Eso no es a lo que me refiero Me refiero en toda mi vida Nunca he escuchado de algo como esto Gracias Sí, lo sé Tal vez Los tiempos están cambiando Tal vez es algo peor Todo lo que podemos hacer Es avisar a las parejas Que cuiden a sus propios hijos Al menos Hasta que esto Se termine por sí solo Y Se vaya O No lo sé Así que estás diciendo Que no hay nada que podamos hacer Aparte de De encargarnos de estos pobres De los padres De los pobres padres De estos niños Y de las niñeras Eso parece Como siempre El número del restaurante Está en el refrigerador Justo con dinero Junto con el dinero de la pizza Si tienes hambre Y si no tienes hambre Por favor Llévate el dinero De todas formas Realmente apreciamos Que hagas esto A última hora Por nosotros No es ningún problema Un poco Unas cuantas noches más así Y tendré suficiente Para el carro En el que Al que le he echado el ojo Ok 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 nos vemos Cuida de Timmy Regresaremos Antes de la medianoche Bueno Supongo que puedo hacer Mi tarea Nah Hay alguien más Que tiene que hacer tarea Y de química También eh La gente batalla Mucho con la química Este Más tarde ZZZ Crash ¿Qué? ¿Quién anda ahí? Oh Dios mío Tengo que revisar A Timmy Tengo un mal Presentimiento En el estómago Jen Algo no anda bien Toda esta ciudad No está bien Bueno Uff Es un alivio Son algo tiernos Cuando están dormidos Creo ¿Eh? Chan 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 ¿Alguien? Ah Soy solo yo bebé ¿Qué demonios fue eso? ¿En serio? Ja Hey Lo siento No sabía que el niño Estaba dormido Vamos Bajemos Lo siento nena Déjame darte un trago Aquí tienes preciosa Gracias ¿Por qué viniste De todas formas? Quiero decir Te dije que No podíamos hacerlo Esta noche Cielos Gracias No De hecho No es por eso Por lo que viene Yo Solo quería verte Mis padres Están peleando otra vez Estamos aventándonos Toda una historia Aquí Gente Pero espero que La están disfrutando Este Oh no Lo siento Roy No quise ser tan ruda Puedes quedarte Todo lo que quieras Realmente me gustaría Tratan 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 de arrastrarme Con ellos Pero solo quiero alejarme De eso ¿Sabes? Ni siquiera puedo dormir Ahí Yo ni siquiera puedo dormir En esa casa Shhh Está bien bebé Está bien Te amo Yo también te amo Yene Y luego ¿Qué? ¿Comida? Si, si es un pan Z, z, z Pum Golpe ¿No? La, clac, clac Al menos pusiste La carga de ropa Antes No Es una buena Es un buen consejo A ver Ahorita lo seguimos leyendo ¿Dónde chorizos? Oh Hay un vato aquí Ah, no necesito Preguntarle Sobre esto Ah, ok Si sostengo un objeto Es como si le quisiera Preguntar a la gente Sobre eso Eh, también estás Lavando esta noche Yeah I work night shift At the factory Down the road This place Is the only one Open when I get off work Was a real pain When the first one Burnt down First one? You knew around here Yeah This place Used to be next door Years ago But there was A big fire I don't think They ever found out Exactly what caused it That sounds awful Girl died in that fire too An employee I don't like to spread Rumors But But what? Pretty mysterious The way she died I mean It wasn't a fire That started quickly She should have had Plenty of time To get out But she was found In the office I heard they were Close to opening up A murder investigation That a detective Thought the girl Was locked in But then decided To drop it When nobody Came up You know Cops Lazy sons of bitches Well if that's true It does sound pretty suspect Sure does Feels like it got Swept under the rug Pretty quick What with the womb ripper Coming around And butchering those women That has all the headlines These days Ok El control Debería estar Por aquí En algún lugar Ok 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 Vamos a poner La carga de ropa Ah necesito algo De cambio Puta No hay una máquina Que da cambio O algo así Estas no No Este es dispensador De jabón Donde Detergente Ah Me gusta usar La versión líquida Que es esto Dryer sheets Dryer sheets Ya tengo unas de estas ¿Qué son las dryer sheets Para secar? Ah Huele como un inodoro Es para tomar agua Este lugar Supongo que le diré Al del mostrador Que me dé cambio Ah Vaya Que robo Me alegro de haber Traído mi propio jabón No tiene jabón Este ¿Me puedes dar cambio? Oh Um ¿Están todos Realmente abiertos Toda noche? Dryer sheets Son para la secadora Dices que para que no se arrugue La ropa Ah Ah ¿Dónde consigo el cambio? ¿No se supone que hay máquinas Que dan cambio O algo así? Ah Ah Debería guardar Mis Este Mis centavos De 25 La única persona A la que tengo que llamar Probablemente sigue Vomitando en el baño Ok Ah Caray Ah Pues es la pared Que lleva Al lugar que se quemó Probablemente ¿No? Esta pared Se ve diferente A las otras Ah Aquí está Dale ¿Por qué está aquí la máquina? What the fuck Ok Con eso debería ser suficiente Para una carga Y Una Secada Un ciclo de secado Oh my god Oh my god Tengo miedo Oh Ok Supongo que Supongo que puedo mirar Las otras tiendas En la plaza Mientras espero mi ropa A ver Ya voy Jen Mientras tanto No recibo Mucho de tu tipo Aquí Rey No quiero que espantes A mis clientes No quiero ser Irrespetuoso Pero Tengo que ganarme La vida ¿Sabes? Ok No puedes tener Este Lugar Con cierta reputación Asustando A mis chicos Nada contra ti O O algo así Rey Es solo Dame una maldita cerveza Y me iré Cielos Don't shoot me Cielos No me dispares Vete Sin cargo O bueno Invita a la casa Gracias Qué raro Podría haber asesinatos Podría haber asesinos En cada una De estas casas Pero quién sabe Mierda Odio sentirme Impotente ¿Jen? Dios mío Atrás Son míos Déjalos ir Está casi Completado Pronto Él se levantará Y mi tarea Estará completa Yo Lo que sé Que estés haciendo Te detendré Jajajaja Ay No puedes Chico Es muy tarde Ese niño Es el último Que necesito Ah Roy Eh Bam Crash Te lo dije Déjanos solos Morirás Esta noche Ah Qué asco Aléjate Cielos Lo hiciste Yen 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 Mi héroe Ven a besar A tu princesa Ven hacia aquí Mi amor Yen Qué pasa Qué pasó Atrás Qué pasa Amor Ya no crees Que soy bonita Detente Te tengo Wow Ah Uf Squish Ah Jenny Jen Deja al niño Solo Déjame entrar Jenny Digo Deja ir a mi Jenny Abre Dije Abre Eh Alto Ahora Oficial Mire No sé realmente Cómo explicarlo Pero Verá Eh Maldita sea Es otra niñera asesina Verdad Atrás Ey Pero Espere Es mi novia Pero no es ella Pero no es su culpa Policía Escúcheme No me va a creer Pero No puede herirla Está poseída por Un espíritu O algo Ah Tú también estás drogado O algo chico Porque si lo estás Más vale que te calles Y me dejes hacer Mi puto trabajo ¿Qué carajos? Hola cariños Oh Santo cielo Señores los cielos Algo está mal Algo está mal contigo Eh Jejeje ¿Qué? ¿No herirías A una pequeña Chica ¿O sí Rey? Vuelve al infierno De donde perteneces Demonio No Uf Idiota Tenemos que ponerle Un fin a esto Trae al bebé Chan 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 Corro 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 Vamos 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 El cuchillo Ey Se fue volando El cuchillo Cuidado No ma Le cuchillaron La mano Este Evil Dead Lore Lo paralizó No Tiene telequinesis Te odio Y a todos los malditos policías ¿Qué hiciste cuando mi bebé y yo te necesitábamos? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué nadie me ayudó? Flashbacks Oh Ya viene Puge Bien hecho Susana Déjame sostenerlo Por favor Susana Tú sabes el acuerdo que hicimos Por tus padres Solo por un minuto No estás casada Susana Será mejor Estará mejor cuidado con alguien más Lo prometemos No 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 Por favor Susana Ese es tu nombre Yo Yo no sé exactamente Qué te pasó Susana Pero Lo siento De verdad que sí Solo quiero a mi bebé Pero has matado a tantos inocentes Tu ira está mal colocada Está mal dirigida Has destruido a muchas familias ¿Cómo es que eso ayuda? Creo Que solo hay una forma en la que puedas ver a tu bebé otra vez ¡No! ¡Alto! Y ya Se zafó del poder el otro vato ¡Jenny! ¡Uf! ¡No mueras! Ten cuidado Puede que aún sea Puede que aún esté dentro de ella ¿Roy? ¿Qué pasó? ¡Oh Dios mío! ¡Estás viva! ¡Auch! Y el bebé está salvo al parecer ¡Ajajajaja! El espíritu está en la estufa ¿What? ¿Por qué es que siempre llegamos después de toda la acción? ¡Oh Dios mío! ¡Estás a salvo! Creo que necesito encontrar un nuevo trabajo Estoy de acuerdo Y así es que en este tranquilo vecindario Lo que estamos viendo Es que los Asesinatos de las niñeras Finalmente han terminado Ha pasado un rato Probablemente debería revisar mi lavadora ¡Eh! Miren si funcionó El consejo que nos dio Angie Si fue Angie ¿No? O fue Crylands No creo que si fue Angie Los detalles aún son algo Inciertos Pero sobre por qué se quedó atrás Estos horribles asesinatos Pero entendemos Que un solo individuo Pero entendemos que aún no se ha nombrado A un solo individuo detrás de ellos Sigan en sintonía Tengo el presentimiento De que De que saldrá mucho más A partir de esto Así que ¿Qué piensas? ¿Sigue siendo un buen lugar? ¡Eh! Tal vez si atiendes A una Si atiendes a una Iglesia diferente Más satánica En un sábado En lugar de Oh shit No me dejan terminar De leer mi cómic Los efectos especiales De voz son lo mejor A ver Tal vez Si atiendes A una Iglesia diferente Más satánica En los domingos En lugar de Poner a tus niños A dormir Los tiras En el En el horno ¡Ja! ¡Hip! Bueno Eso fue suficiente Por esta noche Si esta historia No te asustó Que supongo Que si llegaste Hasta este punto No te asustó Entonces Ven Por más Otra noche Hay muchas más Leyendas por aquí En este lado Del bosque Así es ¡Oh! No malo piso Estoy aquí Casi todas las noches Entreteniendo Aquellos Que Que tienen Una Que tienen Set Por lo macabro Por lo vil Por lo extraño Y lo sadist Sádico ¿Quieres que te dé Un Un ride A casa? Más bien Es como ¿Quieres que te lleve A casa? ¿Qué parezco? ¿Alguien con un deseo De muerte? Solo quédate Bajo las Lámparas De la calle No vayas No vayas por la quinta Avenida Después de medianoche Y Hagas lo que hagas Si escuchas algo Detrás de ti No te des La vuelta Ok Ok Está chido Interesante Ok Ah Era esta What the fuck Me espantó Esta estúpida Máscara Esto no estaba Aquí Por cierto Una Horrible Máscara De De Muñeca No recuerdo Haber visto Eso En mi camino Aquí De hecho Ah Puedo hacer Zoom así Ok Ah caray Eso no estaba Aquí Antes Tampoco Doing a late night Watch Yeah First one You had But what I heard There were Well if Shhh Puppet Combo Presence Where the air is fresh The sky is blue And the slopes Are killing This winter Our Doubleton Has a new Resident And it's Decided To dine In Will these Innocent Skiers Survive Or will They become Mincemeat It's some Kind of Savage Beast It's some Kind Of Dangerous Freak It's Skier Ski Freak ¿Dónde están las secadoras? Es lo que tengo que ir a buscar Pero quería ver Quería ver el trailer Ah, lo puedo cambiar El horror Que es Drácula Regresa Para aterrifar Aterrizar el campo Para maldecir Y destruir Incluso aquello que ama De Sunshine The Sunshine Makers Bienvenido Bienvenido A El hotel Del horror Sorority Babes ¿Dónde está Las secadoras? Estas son Ok Alright Todos estos son Ah, estos son Este Dryers Estas son las secadoras Ahí va la ropa Up ¿Alguien tocó la campana Del mostrador? Ya se fue el bato Llave del baño Wow ¿Deberíamos ir al baño? Cerrado Qué raro Ok Otra revista De las leyendas urbanas Puede que no sea tan bueno Para el ambiente Pero la gente De verdad De verdad Debería Eh Lanzar por el excusado Su papel Dispensador de condones Un poco Demasiado tarde Para eso Ok Otra revista De las leyendas Van así Siento que este lavabo Ensuciaría Más tus manos Wow Pick up Reapers Número 3 Ah, no No es lo mismo Reapers ¿Qué chorizos es esto? Ah, bueno Luego lo veo 867-5309 Mirar el graffiti Hmm Puede que sea divertido Llamar a esto Si es que me aburro Hay un teléfono En el lobby Que puede utilizar 867-5309 Puff Pride en su trabajo Ideal Soy ese El destino Me dio una sub A un canal Con ese mode Jexis Tiene estas Alfombras Moradas Creo que no las había notado ¿Cuál era el teléfono? ¿Se acuerdan? Ah Llevamos a una línea hot Se dan 60 segundos gratis Bueno, hola Hola, hola Stud Oh, genial No hay nadie me llamó Eso antes O sea, quiero decir Hola, hola Studette Estoy muy feliz Que te llamaste Está tan tan lento Aquí Estaba pensando ¿Va a ser bien feo trabajar en algo por el estilo más por los clientes que por el trabajo mi primera chamba realmente no deberíamos estar ahí esta tarde en la noche, no con el rupturador a lo largo sé a una de las chicas que salió, ella desapareció alrededor de esa área y te digo que deberías realmente ir a casa, hay algunas cosas que las noticias no hablan de las noticias hay más que eso que solo la cifra y la cifra, es un verdadero psicopata y estás justo en el medio de la cifra, ¿me entiendes? necesitas tomar tu comida ahora mismo y salir de ahí tan rápido como puedas ah claro, los primeros 60 segundos no, gracias mi primera chamba recuerda el día ahí está oh, parece que quedan 9 minutos y 17 segundos supongo que podemos salir a la plaza a ver qué hay el otro cómic no se ve tan interesante qué demonios es ese ruido yo pensé que era el soundtrack, pero al parecer es algo que existe suena como un niño llorando, pero no creo que sea un niño ah, no tengo nada que tenga que enviar dice esos chetos se ven muy tentadores debería guardar algo de dinero para y restos de comida para cuando llegue a casa perdón, debería ahorrar algo de dinero y comer restos de comida cuando llegue a casa peepos ¿qué es la peepos? un bar estudio hay algo saliendo del de la basura es una playera vieja es sangre realmente no quisiera inspeccionarla más creo que podría ser algo más huele a carne podrida qué asco cajas tus cajas de madera normales de todos los días probablemente llenas de drogas de hecho, esto no sería tan malo ¿ah, sí? ok recuerdo el día que de la chamba yo me enamoré ay, como odiesse o sea, el audio es muy divertido por los tiktoks pero se hace bien tonto, la neta está cerrado pero no necesito hielo de todas formas ajá ¿qué? cortes de cabello afeitadas baños y extracción de dientes ¿what? qué buena barbería pick up sin ether número uno ah, ese sí se ve chido sin ether devoradora de pecados se ve chido este es el consultorio de Paope de Paope, perdón sí, sí es su primera chamba ah, espero que si consigo este trabajo podría ahorrar para un carro en unos cuantos meses pizza appliance store brand new appliance store esto es como para conseguir trabajos ¿no? appliance ah, mira que ese es el que se quemó West End Laundry parece que esto solía ser una lavandería también me pregunto ¿qué pasó aquí? eso es raro juraría que he visto este carro antes ¿así? yo no uff, barberos en los 1800 históricamente eso fue real a lo mejor es por eso que está aquí hey, otro cómic sin ether número 3 si no si es ok pizza pizza dude ok ahí trabajan William Afton en Applain Store venden electrodomésticos en Applain Store ok es chido este vato pizza vieja están a punto de cerrar así que la pizza ya tiene bastante tiempo no tengo sed realmente impactante huele a pizza ya tuve demasiada soda últimamente hey una arcade una una máquina de garra no soy muy buena en este tipo de juegos no es como que la la habilidad tenga algo que ver con ello ya que están ¿cómo se dicen? arregladas ya se me antojó la pizza de hecho ya es bien tarde si no puedo pedir pizza ya ni modo debí pedirla más temprano ¿saben qué? me conformaré con las palomitas que tengo aquí ya a esta hora no hay palomitas ya a esta hora no hay pizza perdón ¿qué estoy diciendo? ah es el volante de una persona desaparecida una joven mujer eh y ella va desaparecida más de una semana hay tantas chicas diferentes me pregunto si alguien de por aquí sabe algo sobre esto puedo llevar esto a la gente y ver si saben algo al respecto oye si es cierto no hemos intentado enseñarle los cómics a las demás personas o la cabeza de muñeca a ver ok a ver espérame que quiero ver que dice la arcade room boom oh no puede ser eres un vago alcohólico sin pantalones oh shit eres una tengo que esquivar a los policías tengo que esquivar a los policías decía que era como una una baja del capitalismo era como un daño colateral del capitalismo algo así decía que tengo que hacer los mato los mato supilín ya sé maquina de la fortuna si una buena noche de sueño no está en mi futuro entonces no quiero escucharlo ok oigan les parece si dejamos esto aquí por un momento quiero quiero jugar el otro el de devour antes de que se haga más noche espero que se guarde solo yo digo que no no es ah no ma chale chale a menos que nos vayamos a dormir hasta las 2 ya mero te vas a quedar hasta las 2 esperemos que sí no necesito preguntarle sobre esto sobre el control tampoco las llaves tampoco que tal reapers no sin ether no te gusta tampoco que no hola buenas noches Ma'am? Ok. I guess she's done talking. Son kundanis? Ok, vamos a entrar al Brand New Appliancer. Todos están bien altos. Ah, sí, venden cositas. ¡Eh, hay un cómic! Reapers 2. What the fuck es Reapers? ¡Qué demonios! ¡Wow! ¡Qué oferta! Estéreo. Estos son bastante buenos. Tostadora. No, esa es una radio. Solo pienso que... Solo creo que luce como una tostadora. Ok, what the fuck. Esa es una radio vieja. Ok. Lockbox. Parece que necesita alguna especie de clave para abrirse. Cintas. ¡Wow! ¿Por qué siento que todo lo que está aquí fue robado? Alguien en las noticias dijo ayer que estas cosas te dan SIDA. Bueno, AIDS. Cáncer, tal vez. Pero eso es todo. Ok. ¡Wow! No necesito un horno. Ya tengo uno que funciona bastante bien en casa. ¡Wow! Tengo uno mejor en casa. Necesito invertir en uno de estos, de verdad. Sobre todo después de esta noche. ¡Wow! Ah, igual en una máquina, en una lavadora. Se parece al refrigerador de mi departamento. Excepto que el doble de caro. Nada tiene precio. Lo que me hace... Lo que me da miedo preguntar. Gris y manager. Ah, un cliente. ¿Tienes buscar una televisión, toaster, blender? Disculpa, solo estoy buscando. Oh. ¿Qué tipo de persona solo busca las almacenadas en este momento de la noche? Estoy esperando en mi almacenamiento. Bueno, entonces, ¿por qué no te compras un vaso y vaso aquí? Tenemos los más modelos en los bajos precios. No ofensos, pero siento que eres el más de lo que en este mercado. Bueno, gracias. He he he. Yo tengo ganas en mi apariencia. Ok. Sobre todo. Ok, lo mismo Nos vemos Vane Muchas gracias por estar aquí Descansa, gracias por compartir el video Y pues buenas noches ¿Qué es? Ah, una Tienda de conveniencia Un super, ah, que rico se ven esos chicles Oigan, ya nadie vino por dulces Supongo que me comeré yo los dulces Ah, realmente no Soy fan de los chicles ¿Qué anuncio tan raro Para tener en las revistas? Ah, espera No lo terminé de leer ¿Cómo saber si tu hijo es un satanista? ¿Experiencia... digo, experimentan cambios De humor? ¿O no experiencian emociones? ¿Escuchan música agresiva? ¿Juegan juegos de mesa? Chale, qué ridículo Si contestaste sí a alguna de estas preguntas El satanismo puede que sea infiltrado en tu casa Y estás en peligro De ser sacrificado en el infierno Por favor llama al 555 Not today O sea, hoy no What the fuck Pues bueno Sonará muy estúpido Pero así era el pánico satánico Real Eso hace satanista Nero también Eso quiere decir que soy satanista Desafortunadamente ya tengo suficiente soda en casa Barf Vaya, qué nombre Vómito Se llama Yo quiero ese detergente La neta Este es un lugar raro para comprar detergente para la ropa Pero supongo que tiene sentido con una lavandería al otro lado Creo que también me iré Nos vemos Mike Descansa Espera mañana Ten fe ¿Qué? Ah Por los dulces Bueno, vamos a seguirle a este un ratito más Cereal Genérico Y probablemente muy cerca de estar caducado Cereal antiguo Horse Toasted whole wheat flakes En el año en esta caja Es demasiado Está demasiado borrado como para leerse What the fuck Uh, adultos Pan Aparentemente es mejor Better is breath Películas de terror Definitivamente estoy en el cielo And then I help Se llama Subí un tiktok de feliz jueves Ahí lo comparten No me muero Ok Ok, caras Me parece muy bien Un like y voy al oxo Por una maruchan A esta hora ¿Seguro? Ah... Películas de terror Hasta donde alcanza la vista Creo que estoy en el cielo Dust box Dust box Caja de polvo Estás mejor hidratada Estás mejor hidratada VHS Tengo una buena cantidad de estos en casa Pero hay unos en los que Hay unos por los que he estado buscando Más películas de horror ¿Cómo es que el dueño tiene todas estas? Es increíble Grip hook Brutal Se ve brutal Esa película Tiene razón Mejor mañana Podría leer El resto Bueno, la parte de atrás De todas De estas todo el día Para los residentes De Hollow Senior Care Center Digo, para los residentes De Cuidado Al centro de cuidado De Holloway Morir en tu sueño Es lo mejor Que te podría pasar Un clásico Es Es este Una película de Freddy Krueger Comics Una colección de comics Hay algunos buenos Hay algunos bastante buenos aquí Buena televisión Más nueva que la que tenemos en casa Una Ouija ¿Esta tabla de la Ouija Ha sido usada para el mal? ¿Cómo es que sabemos eso? ¿Eso era un secreto o qué? Creo que sí Me salió un logro Ok Eh, discos de vinil Algunos discos de vinil bastante viejos ¿Quién quería uno de estos en estos días? Hay mucho por ver, eh Helado Tus sabores normales de helado Mamma May Tiene un Tiene un sabor de helado también Se llama Mamma May Smart Mental Merry Maple Mamma May You are blowing my mind Mamma May ¿Qué es Mamma May? No sé ¿Es una tienda? Quiten eso Ya Ya la quité Ya la quité Eh Mamma May Tiene un sabor Sabor a helado también Se llama Eh El desvario mental De Mamma May Dulce Maple Mamma May Me vuelas la cabeza Es un alburezo, ¿no? No sé Ah No hay reembolsos En intercambios Todas las ventas Son definitivas ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Chips Papitas Supongo que podrías decir Que soy una Conocedora de papitas Si hay un nuevo sabor Tengo que probarlo Jejeje Yo ¿Por qué hay un vato Después del patio? Ah Hay unos sabores raros aquí Aunque para ser honesta Si estuviera Con el humor Las probaría Papas Sabor Wasabi Ok Yo también las probaría La neta Vaya, genial Hay algunas marcas locales aquí Recuerden chicos Ayuden a sus negocios locales Hay una marca llamada Mamma May Mouth melting Molting munchies Mamma May You have a new customer On my next paycheck Dice Hay una marca aquí Que dice Eh Pues munchies Cuando te dan los munchies Ya saben, ¿no? Por la Por la Mary Jane Y es como Sería como Mmm Vamos a decirle Snack No hay tal cual Un snack ahí Pero podemos ponerle como Snack Que te derrite la boca Snack derretido Que te derrite la boca ¿No? Para los munchies Digámosle Mamma May Tienes un nuevo cliente Ah Cuando me vuelvan a pagar Pues no hubo muchos niños A los poquitos que hubo Les di muchos dulces Aún tengo prácticamente Una bolsa Pero estoy mejor Qué bueno Danny Vas a ver que mañana Van a ir más Igual aquí Nada más pasaron Una vez Dispensador de soda Esta marca Dice El doble de cafeína Que en las sodas Normales Necesito mantenerme Muy Muy lejos De esto Ok Soda importada Pipau Pipau Trae importaciones Pero la verdadera Pregunta es Exporta Mañana no voy a estar Ni pasado Y eso En mi casa Solo se pide El primero Jaja Según yo ya Como que Mexicanizaron Oficialmente El día para pedir Es el 1 Ah que el día Para pedir es el 1 Pues según yo Yo cuando era niño En mis tiempos Era el 1 Y el 2 Y el 31 Porque pues éramos niños Y queríamos El 31 Y ahorita son los 3 días Pero la gente más Anticuada Piensa que nada más Es día de muertos Ah la soda de naranja Es mi favorita Sodas frías O refrescos fríos Y Un conglomerado De otras bebidas Ok Videojuegos The Fallen Zero Tiro Hero pero con T Tiro Este se ve escalofriente Estoy bien chido Ojos bien abiertos No tenemos suficientes juegos De portátiles En estos días O sea como para Game Boy Pipo Espera No es esto No puede ser Debe ser una coincidencia Pipo La tienda Se muere Por conocerte Ok Yo no recuerdo Que día salí con mi hermana El año pasado En mis tiempos Igual donde vivía Cuando estaba Minnie También se pedía los 3 Porque mañana Ya no doy Halloween Ya mañana temprano Quito absolutamente Todo lo de Halloween Y pongo el altar Me gusta mucho Que se note El corte Entre un día Y otro Ah ok Pero no vas a dar dulces No vas a dar calaverita Entonces Y voy por pan de muerto Y cajeta Hay una taquería Por mi casa Que antes de la pandemia Cada año El 1 Sacan un tromponte De pastor Y nos dan de calaverita 3 tacos Y un jugo mini Wow Eso está super chido Extraño Chale Que triste Si recuerdo Que había feria Y la feria estaba vacía De que andaban pidiendo dulces Butcher Barn Butcher Bunny Una pesadilla Hecha realidad Jugué este antes Fue grandioso Shadows and Sickles Este es nuevo Se ve bien para mi Oh otro comic Es Reapers 1 No 2 No espera Es el 2 No 1 Ahí está Reapers 1 Skyfreak Este es el que vimos En la tienda Digo en la lavandería Be kind Rewind Sea amable Y rebobina Las cintas ¿No? Shotgun Su nombre es Escopeta Y ella era Una Escopeta What the fuck Luce muy exagerada Y sangriento Mi tipo de juego Ok Películas de horror En oferta Algunas son Bastante buenas Juegos Juegos para portátiles Ya tengo uno Ha sido tenerlo Eh Ha sido genial Tenerlo Ya que rara vez Estoy en casa Estos días Consola casera El sistema maestro Ya salió Pero este sigue siendo Mi favorito Tonight It follows Todos son seguidos Por algo Espero que para mi No sea ese raro Del autobús Eh Una pecera Hola Lindo El beta El tanque de los betas Muy hermosos Muy malos Y antisociales Eso lo respeto Sonríe Estas en el cámara Ah caray Hola Mucha variedad Para un lugar tan pequeño Mucha variedad En este Solía tener un pez dorado El año pasado Lo tuve desde La escuela Secundaria En paz descanse Señor Burbujas No estoy seguro Por qué un lugar Como este Vendería pescados Pero No es como que yo Tenga mi propio negocio Ok Estamos viendo Todo Absolutamente Todo Ah miren Una revista Meet Chief Ya leí este libro Soy una Gran fanática De la historia Palomitas Huele bastante bien De hecho Me gusta Me gusta Eh Como se dice Cubrir las mantequillas Para una película Para una película En el cine Caja Parece Como que Parece que no han venido Las entregas Aún Ahorita hablamos con Con Pipo La corriente Do mal Exactamente Vamos a la parte De los adultos Espero que no haya nada Por el que se va Por el que se va a ir Al diablo El stream Saben Algunos de estos Títulos Suenan Más escalofriantes Que las cintas De terror Del frente Ok Porno antiguo Me pregunto How that Oh my Me pregunto Cómo es que Ese anciano Se topó Con estas cintas No es que lo juzgue Claro Ok El jueves Voy a una party De disfraces Y voy de dino De los picapiedras Hoy no me pude Disfrazar Pero el viernes Invitaron a Oscar A otra Y me voy a disfrazar Allá Porno normal Para gente normal Exacto Oh my So Scandalous Oh Qué escandaloso Porque es muy retro ¿No? Qué mal que Lian No quiere hacer Ninguna De las cosas Que estos chicos Hacen en las cintas O las chicas Revistas Ya no sirven De mucho Estas Con las cintas Ofreciendo más Interactividad Una experiencia Más interactiva ¿Qué sigue? ¿Realidad virtual? Ok 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 Eso es todo Oh Dios Si lo vi al lado De la puerta Pero what the fuck ¿Hola? No me estoy robando Nada Chale Ya no hablamos Con él Normalmente Así que Quién sabe Qué voy a decir A ver Voy a salir Y voy a volver A entrar A ver A ver si está Detrás del mostrador Para hablar Bien con él Can I help you Looking for anything Specific A movie A video game Fish Um no Just browsing Thanks All right Well Let me know If you need Any help A ver Busca el De And don't you Even think About stealing Anything I have Eyes Everywhere Wouldn't dream Of it You have Quite an Assortment Of things What kind Of store Is this again It's People's I'm people It's my store Okay El es people Hasta tiene su propio videojuego ¿Cuál era? Este no Era aquí Era este Ahí está People What the fuck Bueno Pues ya vimos Todo lo que había que ver Vamos a ver Si ya está La ropa seca Oh esperen Un diario Este diario Habla sobre La lavandería Que se quemó Pero muchos De los detalles Están demasiado Desgastados Como para Para leerlos Me pregunto Si alguien de aquí Sabe algo Sobre lo que pasó Puedo llevar esto A la gente Y ver que tienen Que decir al respecto A ver Mira para ir Robar Robar De este Mode Ah nomás Está bien chido Esta mujer No dice nada Vamos a enseñárselo A People People Mira No tiene nada Que decir De los cómics No le diga 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 Ok Ok Vamos a enseñarle Esto Ok Si ya Vamos a preguntarle Al vato Al vato de la pizzería Ok Me gusta la canción Toda Desafinada De la pizzería Está chido Habrá que buscarla Oigan Ya terminó Mi secadora Creo que si Vamos a preguntarle Este don Que sabe Ya sé Ya sé Velo Este tipo Es de lo peor Ok Oigan No hemos entrado Al baño De los hombres Todos en esta ciudad Apestan Dios Que horror Parece que estamos En la ciudad De la gasolinera WTF Está horrible Este lugar No entres Al baño De hombres No es buena Idea Tal vez No Hand dryer, secador de manos Reporte policiaco de Luis Kennedy Un reporte policiaco en los detalles De un sospechoso llamado Luis Kennedy Esto es solo para Intoxicar al público Pero ese nombre es Sigue apareciendo Me pregunto si puedo aprender más de él Puedo llevarle esto a la gente Y ver qué opinan Está vacío, gracias a Dios No hay agua Parece que está roto Está bien, los hombres no se lavan Las manos después de todo Creo que mejor me voy What the fuck eres tú ¿Hola? ¿Es un hombre desnudo o eres un maldito monstruo del infierno? ¿Dónde está la cabeza de la muñeca? Ah, es un maniquí ¿Quién pudo poner esto aquí? ¿What the fuck es eso? Esa Esa cosa sigue ahí Prefiero no tocar este Este funciona Pero el drenaje está tapado Un urinal O bueno, minquitorio Es tan glorioso como lo imaginaba Ok, no puedo abrir la puerta de ese Mucho mejor Vámonos al diablo Instagram del maniquí Dice Fede Oh shit Lo tiré Perdón Ok, ok Salió de la nada Marrano SCP Be like Don't know how you got that But yeah I knew Lewis The only old laundromat that burnt down We were buds But he disappeared one day It's the aliens, I tell ya Lewis is looking down on us poor schmucks right now from the cosmos Ok Antes de agarrar mi Mi lavandería Mi ropa Voy a Enseñarle esto a todo el mundo Solo por si acaso Old Lewis Was a real son of a bitch Had a real eye for the younger girls he did Don't mean to gossip But I have it on good authority He was the one who knocked up that poor girl who worked for him Can't remember her name But between that scandal, the fire, and then the disappearances I would say all the details will never be known Ok Ah, no le hemos preguntado al de Ah, la señora ya no está No le hemos preguntado al vato de De los electrodomésticos Cosas Ok Ok A lo mejor a ese vato le gustan los cómics, eh No funciona muy bien la rueda de mi ratón Su cara me da risa Tiene cara de pride A ver Buenas Look I don't know anything about that I just opened up shop not long ago As I'm sure you can tell by how clean it is in here However, I'm no detective But if you ask me I think it has something to do with the sounds I hear at night outside Mmm I don't want you to think I'm losing my marbles But I hear some weird things out there some nights Just screams, I guess Almost like from a child But I can tell There ain't no kid up there No quieres ver la película de Halloween Trick or Treat Nos vemos Amor Buenas noches Gracias por estar aquí Que descanses mucho, eh And then Let's go I think We'll return Looking Up Te quiero mucho, bye Eh, la película de Trick or Treat Es que esa ya la vimos el año pasado De hecho, si mal no recuerdo ¿Qué hago? A. Acomodar y desvelarme B. Aventar todo al suelo y esperar que mañana Me despierte temprano a ver si lo acomodo C. Dormir en una esquina entre mi desmadre Ok, no sé Ah, ¿dónde está el póster de la chica desaparecida? Aquí está Mm-hmm Yo creo que ve Nos vemos Fede Space, cuídate Maratón de Halloween de la gasolinera Ah, perfecto, muchas gracias, espero que te guste No sé quién es, pero suena como un maldito Ahora sí tenemos toda la información que podemos conseguir ¿Qué demonios? Estas ropas siguen secas Esta máquina debe estar rota Pero esas eran mis últimas monedas Necesito encontrar al empleado para que me dé mis monedas de vuelta Oh, diablos No manches Plot Oh, un videojuego I'll bring it back before I leave It'll be alone Lo regresaré antes de irme, será una larga noche Así que puede que lo necesite Tengo un tojo de carne humana Ayuda Oh, oh Ring for sex What? Está muerto el tipo Ahora qué chorizos voy a hacer Ok Ok Oh, shit 9-1-1 9-1-1 ¿Cuál es tu emergencia? Hola Mi nombre es Sarah Tienes que enviar a alguien ahora Estoy en el... ¡Dia! 20 minutos después Ah, somos un policía ¿A poco ya está cerrado todo? Parece que sí Alguien se mío Pero no les diré quién fui Cerrado Hmm, qué raro Oh Eso no estaba así Me acabo de dar cuenta que nos Que en los dulces que nos dio hay pequeños fantasmas Neta, no manches Aquí tengo los míos todavía Ya no hay dulces Pero todavía tengo el mensaje Y los fantasmitas También hay una calavera así De hecho, sí ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Este es la policía Si alguien está ahí ¡Vengan ahora! Hay algo malo aquí Me lo mejor investigaré Tengo que investigar Escúchame bien el juego O le subo más, por cierto No soy un detective No hay manera de que pueda realizar todo esto Estoy muy bien hidratado Una especie de plan de negocios Nada que ver con lo que estoy buscando Nada, está bien No le subas a uno Me quiero humillar todavía Tablón de noticias Algunas noticias Horarios Y una nota de Dana Que dice De Donna, perdón Que dice Quien sea que se esté comiendo mis almuerzos Lo descubriré Y te reportaré Reportaré a Henry Pobre Donna Una lista por hacer Bastante larga Nada que llame la atención Acabo de descubrir que soy hombre Los espasmos que les dan al dormir Me dan a mí no más ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Tenemos espasmos, Uriel? Está vacío Nada que ver aquí Petición de un horario No parece sospechoso para mí Parece un plan de negocios De algún tipo Reportes de gastos Nada importante Están como bronquitis No sé de qué hablas Honestamente No tengo idea Solo palabrería De negocios De empresarios ¿No? De chavos que les dan a las chambas Copiadora Créanlo, ¿no? No tengo que hacer copias En este momento Vacío Buenas, buenas No soy un bombero No necesito revisar Si está lleno Horarios y reportes Nada que sea importante Parece que es un tablón de inspiración ¿Qué eres eso? Shredder ¿Cómo se llaman las Shredders en español? Están como brinquitos Bronquitis ¿Brinquitos? Uriel ¿Estás viendo tú, Uriel? Yo no tengo brinquitos ¿Tú tienes brinquitos? Este ¿Cómo se llaman las Shredders en español? Las que Ah, trituradora No tengo ningún documento secreto Del cual deshacerme Parece para mí Que es un cabinete Lleno de Documentos de algún tipo Ah, ajá Miren eso Una confesión en este email De Ben Diciendo que ha estado comiendo Que se está comiendo Los almuerzos de Donna Otro caso resuelto Bastardo Nada fascinante O interesante Hay dos puertas Grapadoras Lapiceros Cachuelas Los suministros de una oficina Normal Cuando se están quedando dormidos Hacen como brinquitos involuntarios Ah, caray Bolsos Que raro Hay algo de otro lado de la puerta Que la está Que la mantiene cerrada ¿Qué es esto? Cerrada Tal vez pueda encontrar una llave Por aquí Eso no se ve bien The office El sueño ¿Qué es el sueño? El juego Perdón, la que tiene sueño soy yo Supongo que no puedo hacer otra cosa más que avanzar Buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué tal? Fucking kill me Si parecía un alien ¿Estaba sosteniendo un bebé? Pensé que era un peluche o un muñeco Oh shit Eso no está bien Entrar al closet Llave de la oficina Era un bebé Claro, tengo que usar esta estupidez ¿La llave? ¿Dónde está la llave? ¿Por qué? Ahí está Oh, esta no queda aquí Alright, alright Feliz Halloween Fucking kill me, por cierto Un bebé rojo Oh, esto no me gusta Esto no me gusta en nada Shit Están muy angostísimos estos Pasillos ¿Qué pasa? Se me atrabó el juego Se me atrabó el juego Nooo Se crashó Justo cuando iba a empezar Lo más loco No manches Nooo Ya se fue el diablo Chinchero Espero que se haya guardado El juego o algo A ver Nah, qué triste Hicen por Halloween Yo salí a pasear Con una máscara Junto a mi mamá Y mis hermanas Eh Yo Pues hice un video especial Jugué jueguitos de terror Y Este Pues aquí estamos Di poquitos dulces Porque casi no vino gente Dime que se quedó guardado Esto, por favor Nooo Manches Es neta Nooo A ver Pero Están los capítulos Ahí está Ahí está Ahí está Aguántenla Aguántenla Aún hay esperanza Vamos a rushear Por esta Esta sección A ver Si no se traba Otra vez Dispatch No revisé Mi patrulla Por cierto No hay nada ¿Hola? Esto es la policía Nos tardamos mucho En avanzar Porque yo me detengo A leer todo Y examinar todo Pero Ahorita vamos a ir De volada No manches Si es un bebé Parece un maldito alien Esta cosa No te culpo Ah, ¿Dónde estaba la llave? Aquí En el clóset A ver Si no se traba Se trabó aquí Por alguna razón No sé por qué Pero Por fin Podemos avanzar No me gusta esto No me gusta esto No me gusta esto, gente Ay, Dios Esa estúpida planta Oh, Dios Estoy feliz de verte Tienes que ayudarme Hay alguna locura Estaba corriendo con un cero Espérate No es lo que Solo seguí a mí Y I'll get you out of here No ¿Le disparo? ¿Qué chorizos? Hay otra manera ¿Qué the fuck? Ay, no manches Se me salió un balazo Chinchero Esto no está bien Fuck, fuck, fuck Fuck, fuck Fuck, fuck, fuck El town decía No gusta Esto que se ve Atrás del palo No le pude disparar No me dejaba disparar En la cinemática What the fuck? Oh, shit Tengo que correr Oh, wow Ya sé, ya sé No me dejaba disparar Y cuando quise abrir la puerta Le piqué por accidente Al Botón que no era No quiero que me vaya a impalar Ahorita Unboxing sale mal Ha pasado una eternidad Y nadie viene por mí Tal vez puedo huir Oh, what the fuck Ah No, manches ¿Qué es esta porquería? Tiene un buen de fuerza No, manches Ah, pero ¿Saben qué? No voy a tener Todos los objetos Que conseguí En mi primera partida Qué triste Estoy seguro Que eso me hubiera dado Un logro O algo así Chinchero ¿Por qué se tuvo que crashear? ¿Y por qué no tiene Sistema de guardado? Pero bueno No hay tiempo Para escuchar la radio Solo un montón de discos Nada interesante O registros Ah Un este Casillero de empleado vacío Lo mismo Nada interesante aquí Solo algunos Viejos registros Esto puede que sea útil Nada útil aquí Caja segura ¿Cómo se dice? Caja fuerte Como si supiera el código No me puede ayudar ahora la computadora El teléfono está muerto Tiene que ser el horario de los empleados Nada que me pueda ayudar Oh shit Estoy encerrada Ya tengo unas de estas ¿Qué es esto? Recibo Un recibo Para reparaciones del edificio Parece que tuvieron que reparar Una de las paredes En el Landromat Con ¿Cómo se dice? Esa Plasta Que es muy delgada Que no es cemento No sé cómo se dice No me acuerdo Y la caja débil Ok Hay que derribar la pared Con el martillo Entonces Yeso 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 Exactamente Oh No había visto Que está encadenada La puerta ¿Qué? ¿Está cerrada O algo? No No sé Debe ser un Tenemos bien Debe ver una salida De emergencia Por algún lugar What? Estoy seguro Que puede salir Por ahí Pero bueno Ajá Hay una puerta Aquí atrás Ok Yo traigo el martillo Afuera Por si acaso Wow Estas paredes Están Muy Crazy What the fuck Con esta textura Esto se está poniendo Muy loco Gente Espero que estén bien Yeso Crepa Tabla roca Que rompa el vidrio Tiene un martillo De hecho De hecho Oh Estos son los baños Qué mal What the fuck What the fuck Yo veo que esa madre No hace una salida Y me regreso Disculpen las texturas De las paredes Que se están poniendo Un poco loquitas El titular dice Sospechoso principal En investigación Policíaca Desaparece El hombre de 45 años Luis Kennedy Ha desaparecido El sospechoso principal Del horroroso crimen De un incendio Y supuesto Asesinato O secuestro De una joven mujer Ha eludido Las autoridades Las fuentes dicen Que Kennedy Ha estado bajo vigilancia Por las últimas semanas Y que en algún punto De la última noche Rompió el contacto Con los oficiales Y no se le ha visto Desde entonces Las autoridades Lanzaron una advertencia A todos los residentes En el área Para que estén atentos Por cualquier Por cualquier Individuo potencialmente Peligroso No puedo abrirla Está firmemente sellada Pues tengo el Martillo ¿No? Bueno Casillero Está vacío 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 Bueno Alguien está haciendo Del 2 Y está sufriendo ¿Qué onda con esta Lavandería? Esto se está poniendo Muy raro Es un alien Es un loco Esto ya es Algo de un culto O algo así ¿Qué demonios Está pasando? Postes Desaparecidas ¿Qué están haciendo Estos aquí? Debería irme Sí Deberías Congelador No abre Oh Linterna Vientos Espera No la puedo seleccionar Supongo que se enciende Sola No se abre Oh no Oh no Have not be like Tiene una cara Como de bebesote feo Y rosa Oh shit Oh shit Ábrete Ábrete Caja estúpida Oh Maquinaria Mejor no le pico Dice Básicamente dice eso Ah Ah Me agacho ¿Me puedo agachar? No Ok No pasa nada No me quemo Ok Me voy Me voy Oh Oh No Es un cadáver Parece que he estado aquí Por mucho tiempo Carne Oh dios mío Oh What the fuck Es eso Está cerrada Tiene que haber una llave Por aquí ¿Qué hice? Soy culpable Si me hago explotar Yo misma Dice Nota Sé que no saldré De aquí Viva Ese psicópata Eh Eso Dice It No como O sea De cosa It kills women Esa cosa mata mujeres Como yo He escuchado al menos De otras tres Que trajo aquí Y las asesinó Asomándome por algunas grietas Vi que crea Estas máscaras De su piel Piel De las pobres infantes Cuyas madres Acaban de ser asesinadas Ah ok Entonces si es bebé Cara de bebé No sé qué clase de juego Quiere jugar Creo que mi tiempo Ya se ha terminado Me hizo tragarme Una llave Una llave Que creo que me sacaría De aquí Pero tengo la sensación De que no me dejará vivir Por mucho tiempo Como para usarla Estaré Strung up Y estaré atada Y masacrada Como el resto Y mi bebé Oh dios Lo siento Mi pequeño ángel Oh shit Es eso La carne Son las caras Oh no ¿Puedo pasar por aquí? Oh lo siento mucho No puedo creer Que voy a hacer esto Ok Tengo la llave ¿Dónde está la llave? Ahí está Oh ¿Hola? Otro cadáver Leatherface Leatherface lo hizo mejor ¿Qué? La licencia de conducción Delece a Lewis Kennedy Pero esto no hace sentido Necesito salir de aquí Y llamar a la policía O sea Supuestamente Este es Lewis Kennedy El principal sospechoso Por eso desapareció Porque fue asesinado Está el bebé ahí Está el bebé ahí Oh Esto es horrible Ha sido cercenada Y parece como que no tiene mucho tiempo Wow Aguente Listo Oh fuck Es otro maldito maniquí Deberías hacer tu voz de mujer Porque estás controlando a una mujer En los juegos no siempre hago eso Encuentra al niño Dice Ah Ok Hay que buscar un niño En todo este lugar Para encontrar la llave Como que aquí Las texturas Se están poniendo un poco lojas Para dar más miedo Regreso Y lo primero que veo Es un morido ¿Qué anda Giselle? ¿Cómo estás? Ahí estaba el maldito ¿Lo vieron? Aquí sí dirías Conche su madre El pride Con voz de Jeff the Killer Está jugando con nosotros El maldito ¿Qué? ¿Es la mitad? Será mejor que me quede con esto Solo por si acaso Usa R Para automáticamente Equipar el arma Ok Eso es bueno Eso es bueno Es muy útil ¿Será la del policía? No me digas que todos estos Son demasiados No puedo regresar No puedo regresar Suena horrible Me da algo Me da algo escuchar así Yo no sé Pero yo voy a sacar la pistola No creo que el pedazo de metal Me vaya a ayudar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Muñeca Una muñeca Que ha sido cortada A la mitad O sea que el niño Es una de las muchas Lavadoras Que esté por ahí Ah, espera ¿Qué fue lo que conseguí? Lock and load Ah Munición para el arma Sí ¿Cómo la recargo? No sé Espero que se cargue automáticamente O sea No tenía balas Nomás tenía La pistola R, ¿no? No R es para sacar el arma Inmediatamente O sea Si estoy usando la llave Digamos Si veo alguna estupidez Con R Sale el arma Esperemos que se esté cargada Oh, fuck Entonces Supongo que hay que revisar Todas y cada una de estas Hasta encontrar La correcta Ok No sé qué está pasando No sé qué hacer Suena Sí, estoy tratando De encontrar la que suena Pero Creo que más bien El sonido viene de arriba Siento que es un sonido Ambiental Más que Realmente Que venga Que provenga De una de estas ¿Saben? Ah, pues Le disparo Al estúpido Candado No necesito Una llave Solo le disparo A esta cochinada Let's go Uh, se quita la música Come out You asshole I'm ready for you Find a child ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una calculadora Libretas y una calculadora Este lugar Este lugar está enorme Oh Ok, qué bueno que tenemos la linterna Ok Oh Dios Estúpidos maniquís Me gustan mucho los maniquís Son muy efectivos en el horror Oh Oh Me mató Pero le disparé Ah, sí se fue Sí se fue Escuché los pasitos Detrás de mí Del hijo de la fregada ¿Lo escucharon? ¿Lo escucharon? Escuché esos pasitos Detrás de mí Me di la vuelta A tiempo Para dispararle Al infeliz Dios 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 Le dolió, eh Le dolió Oh Oh no Oh no Oh no Oh no Oh Dios Esto no está bien Oh, esto no está nada bien Esto no está bien Oh shit Vete, vete, vete Largo, largo Largo Largo, largo Infeliz Largo, largo, largo ¿Ahí vienes? Oh It all makes sense now Lewis Kennedy Wasn't killing all those women It was Samantha After Lewis Lo locked In the laundromat And burned it down She survived Justo eso estaba pensando Pero no lo dije No me quería ver muy precipitado Pero, o sea No estaba pensando Que era Samantha Lo que estaba pensando No lo dije Ahora van a pensar Que lo estoy inventando Pero lo que estaba pensando Es el cómic El primer cómic Que te encuentras Nos da la historia Que piensan Que es un No sé Piensan que son las drogas Piensan que es algún culto satánico O que es un hombre Haciendo los asesinatos Pero resulta que al final Era Suzanne La del cómic Que es una mujer Que le quitaron su propio hijo Y al final Pues resulta que es un espíritu Que está poseyendo a alguien más Entonces al final En el juego Terminó siendo algo parecido En realidad era Samantha Que si fue Secuestrada por Luis Pero sobrevivió al incendio Y se vengó Supongo que perdió Su hijo también Y por eso Está haciendo todo esto Exacto Ajá Damn Pero como es que el vato de ojos rojos Sabía Que nosotros O bueno Sara estaba embarazada No sé pero Está chido el juego Si te saco unos buenos sustos A pesar de todo Si te saco unos buenos sustos ¿Qué les pareció chicos Todos los que sigan por aquí No sé cuántos sean Pero Pues espero que Hayan disfrutado Estos dos jueguitos De terror Cortos Pero Muy Ruidosos Muy asustados Asustadores Ultra instinto Eso va a ser una buena historia Para contar en la entrevista De trabajo Si Muy spooky Estuvo bueno Me gustó Me gustó este Fíjense que el de El de Fears to Fathom Me sacó un grito más fuerte Un susto más fuerte Pero Este estuvo chido También estuvo chido De Urban Legends 1 Sin Eater 1 Sin Eater 2 Sin Eater 3 Reaper 1 Reaper 2 Reaper 3 Creo que nos faltó Encontrar el Sin Eater 3 Solo nos faltó Un cómic Para haber completado Un posible secreto Uh oh Uh oh Uh oh Mi horario Es una lástima Eh Que mis Este Invitados No parezcan Respetarla Bueno Estaba bastante Absento De haber despertado Tan tarde Para una Autopso Pero Cuando me dijeron Que era La actual Womb Reaper Bueno Me despegaste Aquí As soon as Puedo No me creer Que se Se Samantha Rhodes Que Se 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 Ya lo perdiste Dani Estuvo Chido Pizza Nada como algo de pizza En la morgue Necesito limpiar esto Algún día Necesito limpiar esto Algún día Reporte policíaco Causa de muerte Múltiples disparos Uh Esa es la Causa de muerte Oficial Pero Cielos santos Ni siquiera entiendo Cómo es que estaba Viva en primer lugar Deja Ni siquiera eso Cómo es que tomó Tantos disparos Para derribarla La mayoría De estos Parecían fatales A primera vista Para mí Supongo que Indagaremos Y lo descubriremos Se me olvida Que puedo hacer zoom No es realmente útil Pero Solo un refrigerador Donde guardo Mi almuerzo Y algunas partes De cuerpos Varias Ok Ah Dios No necesito nada De aquí En el momento Mantengo todos Mis reportes Aquí Y la ropa Estaba poseída La maníaca Valentina Elizalde A Chirri Era nada mal A Dani Empezar autopsia No Se fue Qué demonios El poder Se fue Bueno La energía Se fue Ah La caja De fusiles Estaba El final Del pasillo Ya vuelvo No te vayas A ningún lado Si se levanta Después de esto Ya es Que el universo Odia a este tipo Autopista De Valentina Elizalde Dice Dani Oh shit Eso no me gusta Oh my god Por favor Si se levanta Después de eso Es porque No hizo caso De no irse A ningún lado También Bueno chavos Nunca trabajen De autopistos Los perros De la calle Se pusieron A ladrar De chill Este vato Está Jodidísimo What the Qué carajos Se ha ido Tengo que salir De aquí Oh dios Por favor No 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 Manos Estaba esperando En uno De esos lugares Muy buen lugar Para esconderse Ok Estuvo chido El juego Me gustó Me gustó Me gustó Que tuviera tantas opciones De exploración Y eso A ver Déjenme ver Cuántos logros Me faltaron Me faltaron Cuatro logros Consigue Un Una alta Puntuación En la Venganza De Porsky Encuentra Encuentra Los cómics Nos faltó Uno Detectivo Encuentra Toda La evidencia Y Ah Es que nos faltó Jugar con el Videojuego Si es cierto La consolita Y El Otro El del Vagabundo Conseguir 5000 Puntos Como fregados Ok Los juegos De este Desarrollador Están buenos Y Bueno Por lo que he visto Si Ese es el Primero que juego Pero si Me mire Me dio un susto Peor Mi teléfono Porque al mismo Tiempo Se puso En blanco Y negro Modo sueño Ok Chavos Pues eso fue Blood Wash Que les ha parecido